Uno de los proyectos más ambiciosos e importantes para el desarrollo de Chiapas, sin duda alguna es la infraestructura de telecomunicaciones para consolidar y expandir el internet y la telefonía celular. El proyecto de red compartida ya fue presentado aquí en Chiapas, ante el gobernador Rutilo Escandón Cadenas, quien dijo que el próximo año el Estado contará con estos servicios de telecomunicaciones en todo su territorio, en las zonas más alejadas y no habrá comunidad que quede al margen del desarrollo. Y el compromiso de la Secretaría para realmente apoyar lo que es un gobierno que está haciendo muy buen trabajo en una entidad como esta. Este es un gran proyecto, una gran propuesta del gobierno federal. El presidente de la República ha estado muy pendiente de que las entidades federativas, sobre todo en beneficio para las chiapanecas y los chiapanecos. Y la comunicación también es un derecho humano porque nos permite estar cada vez más cerca y también de manera rápida resolver asuntos de suma urgencia. Esto es una oportunidad paisanas y paisanos para salir adelante. Siéntanse orgullosos de poder colaborar con este proyecto para estar comunicados que hoy en día el mundo se mueve a través de estos mecanismos, a través de estas herramientas de la tecnología. El subsecretario de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Carlos Alfonso Morán Muguel, destacó que el propósito es llevar internet de alta velocidad a las regiones más apartadas, pues además de elevar la calidad educativa, contribuirá a la economía y facilitará los servicios de gobierno a la población. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica. Gracias por ver el video.